Qué bueno que continúan con la programación del canal de Morelos. Esto es Voces. Hoy toca Voces, diversidad sexual. Yo soy Gerardo Monsalvo y les comento de una vez que el tema del día de hoy es un tema muy importante. Infecciones de transmisión sexual. Está con nosotros la licenciada Beatriz García Fuentes. Ella es licenciada en enfermería y coordinadora del programa estatal del VIH e infecciones de transmisión sexual. Comenzamos. Antes de comenzar la plática del día de hoy, les doy teléfono a través del cual ustedes pueden comunicarse. Con los miembros de la producción de Voces es 2436200 y la extensión es la 188. Ahora sí damos la bienvenida a la licenciada Beatriz García Fuentes. Ella es coordinadora del programa estatal del VIH y de infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida de vuelta porque ya has estado con nosotros en otras ocasiones. Así es. Y en otros programas especiales de aquí del Instituto Morelense de Radio Televisión. Muy contenta siempre de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí para hablar de un tema que ya afortunadamente es más común saber en los medios de comunicación, en los medios impresos en el internet y que sin embargo todavía hay algunas luces rojas. Parece que no nos queda muy claro, parece que todavía no hacemos mucho caso, parece que todavía creemos que no nos va a pasar nada. Son las infecciones de transmisión sexual. Que para empezar había una como confusión o a ver esta precisión habría que hacer. ¿Son enfermedades o infecciones de transmisión sexual y por qué? Ok. Desde hace ya algunos años el término de infecciones de transmisión sexual se les dio desde parte de la OMS con el objeto, bueno, de identificarse como este proceso infeccioso que además es originado por ciertos agentes, pueden ser hongos, bacterias o virus y que finalmente nosotros tenemos que estar vigilando para que estas infecciones lleven un tratamiento, lleven un seguimiento y entonces podamos identificar aquellas, sobre todo aquellas que son por virus, que marcan un cambio en el estado de salud de las personas. Claro. ¿Cuáles se podrían decir que hay? O sea, bueno, hay un número infinito, se puede decir. Hay muchas, las más que tenemos muy vigiladas, bueno, sería en este caso hay clamidia, hay gonorrea, la sífilis y evidentemente pues el VIH que también es una infección de transmisión sexual porque el 95% de los casos se adquieren por esta vía. Claro. ¿Por qué es importante prestar atención a esto? De repente decimos, bueno, si es una infección causada por algún virus, por alguna bacteria, me da tos, me tomo una pastillita, ¿cuál es la diferencia de una infección de transmisión sexual a una infección común? Ok. Yo creo que es la forma en que lo hablamos. Las infecciones de transmisión sexual evidentemente tienen que ver con la sexualidad de las personas. Y, bueno, pues no nos gusta muchas veces hablar, nos da pena, nos cohibimos, nos sentimos atemorizados y descartamos ciertos síntomas que pudieran estarnos afectando, a lo mejor ardor, dolor en genitales y no lo externamos de esa manera. Entonces, lo vamos como postergando, alguna lesión que identificamos, decimos, ¿cómo le voy a preguntar eso al doctor? Yo creo que de ahí parte que a veces las infecciones de transmisión sexual no se dicen, se sienten, se viven, pero no se dicen. Entonces, sí tenemos en las unidades de salud el proceso de la atención, se da en las unidades, en los centros de salud, pero además en los capacits, obviamente estamos dando una atención también muy personalizada. ¿Qué es precisamente eso? La siguiente pregunta, ¿qué es un capacits? Y, bueno, dos preguntas en una. ¿Qué es un capacits en primera? Y la pregunta que te iba a comentar es, ¿por qué una infección de transmisión sexual es tratada de diferente forma, de una infección a lo mejor de vías respiratorias? ¿Por qué hay un centro especializado como el capacits para las infecciones de transmisión sexual? ¿Es por lo que decías, de por la forma en cómo se tiene en la sociedad? No, yo creo que aquí habría que distinguir de dos maneras. Las infecciones de transmisión sexual como tal se pueden tratar en un centro de salud, dependiendo de su origen. En el caso de algunas infecciones bacterianas, pues se maneja con antibióticos en la unidad de salud. Algunas infecciones evolucionan porque las dejamos avanzar mucho tiempo y presentan complicaciones, y entonces en un centro de salud no es tu atención, te transfieren a una unidad hospitalaria. Pero en el caso de infecciones, como es el tema del VIH, aquí es diferente. Hay un centro de atención especializado a VIH y a SIDA en el estado. Entonces, ahí hay personal que está capacitado específicamente para esta infección por el tipo de tratamiento que se maneja. Es un tratamiento diferente que no lo encuentras en los centros de salud, solo en los capacits. Entonces, en resumen sería, dependiendo del origen, del tipo de infección, se va a recibir la atención. Todas las demás que no son VIH se atienden en los centros de salud, dependiendo del estadio en el que se encuentre o en el hospital. Mira, quería tocar el tema de los capacits casi al final, pero creo que le tenemos que dar como esta vuelta, porque sí es importante que la gente sepa, que las personas que nos están sintonizando en estos momentos, que sepan que existe este centro. Así es. Y que es importante que tomen esta decisión de, voy a dar un paso adelante, voy a acercarme porque tengo una duda, porque a lo mejor tuve una situación sexual de alto riesgo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿a dónde tienen que comunicarse para empezar? Ok. Bueno, si necesitamos hacernos una detección y quieres ir al capacits, estamos ubicados en Cuernavaca, hay un capacits a un costado del hospital Parres, y el otro está en Anenecuilco, justo en la parte posterior del centro de salud está la unidad especializada. En estos dos centros de atención que operan de lunes a viernes, en el turno matutino, hay personas que te orientan, que te dan información y que te derivan a otros servicios en caso de que tú requieras una atención más enfocada. En el tema de VIH, definitivamente va a ser el tema en el que ahí te quedas, ahí recibes tu atención, ahí te dan el tratamiento, y sí es muy importante que identifiquemos que muchas de las infecciones de transmisión sexual, además de la revisión que haga el personal de salud, ya existen pruebas para tamizar. Por ejemplo, en sífilis hay una prueba rápida que en menos de 10 minutos tú obtienes un resultado. ¿Qué es el tamizaje? El tamizaje son estas pruebas que se realizan con una gota de sangre y que en un cassette puedes tener una reacción e identificar si hay presencia o no de algunos anticuerpos. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, estamos hablando sobre las infecciones de transmisión sexual, esto es Voces Diversidad Sexual. Estamos platicando con Beatriz García Fuentes, la licenciada Beatriz García Fuentes, ella es coordinadora del programa estatal de VIH y de infecciones de transmisión sexual. Regresamos. Estamos platicando con la licenciada Beatriz García Fuentes, ella es coordinadora del programa estatal de VIH y de infecciones de transmisión sexual. En el primer bloque ya empezamos a hablar un poquito, obviamente, generalidades sobre las infecciones de transmisión sexual, dado que es un tema que requiere un poquito más de tiempo, el tiempo de televisión se pasa rapidísimo. Y entonces introdujimos el tema sobre los capacites. ¿Quiénes pueden acercarse al capacite y qué tipo de servicios ofrecen? Porque si bien platicamos que es importante que existan este tipo de centros, muchas veces también es importante que las personas que necesitan acercarse al centro tomen esta decisión, pero a veces de repente como queda un poco de temor, queda pena. ¿Qué pasa ahí? Ok. En el capacite son estas unidades especializadas, tienen servicios integrales. Ahí tenemos un servicio de trabajo social, de enfermería, atención médica, un área de prevención, hay un área odontológica, un servicio específico de farmacia que dispensa los antirretrovirales, un servicio de psicología y de acompañamiento. Y con todas estas actores del equipo de salud, una persona que se diagnostica con un diagnóstico de VIH, por ejemplo, se acompaña de manera integral. Sin embargo, para poder accesar estas unidades, pues debemos de tener seguro popular. Eso es ahora muy sencillo, la población debe saber que afiliarse al seguro popular es rápido, sencillo, y que con esta póliza puedes tener el acceso al tratamiento, puedes tener acceso a los estudios especializados de sangre que se hacen para esta infección. Pero si yo tengo seguro social, por ejemplo, o tengo ISTE y me quiero ir a hacer una prueba de VIH, te van a hacer tu prueba, es totalmente gratuita, no importa que tengas seguridad social. La detección es universal. Una vez que se diagnostique, se deriva entonces al centro que te corresponda. Puede ser al seguro social, puede ser al ISTE, pero de entrada el tamizaje, al menos en VIH, lo hacemos de manera universal. Es decir, tengo dudas sobre lo que acabo de hacer, lo que acaba de suceder, me voy a acercar al Capacitza y me van a aplicar una prueba rápida. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué sucedería? ¿Ya dan un diagnóstico? ¿Cómo se le llama? ¿Reactivo, positivo? Reactivo. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo IMSS, por ejemplo? Ok. Nosotros hoy en Cuernavaca, en el Capacitza de Cuernavaca, estamos implementando un protocolo de atención. Yo puedo llegar en este momento a la unidad, solicitar una prueba rápida, aunque yo tenga IMSS o ISTE, me hacen mi prueba, mi resultado es reactivo, y en ese momento se empieza a hacer todo un protocolo de tamizaje para que con todos esos controles y con una valoración médica, ya se pueda mandar de manera completa a la persona con un diagnóstico y con una batería ya de estudios, para que no se pierda tiempo. Hay que recordar algo importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de VIH, el tiempo tiene un factor fundamental. Si las personas que tenemos una vida sexual activa nos hiciéramos, por lo menos una vez al año, una prueba de VIH, evitaríamos muchas complicaciones. Encontraríamos a la infección en un estadio importante de temprano, y no habría un caso de SIDA, que hoy es lo que se quiere evitar. El SIDA es una manifestación clínica de la enfermedad, y quiere decir que tiene mucho que no te atendiste, que no tomas tratamiento, y que entonces por eso evoluciona y que tus defensas bajan más, y que puedes adquirir otra infección de transmisión sexual adicional al VIH. ¿Puedes tener VIH y sífilis? Sí. ¿Puedes tener VIH y gonorrea? Sí. Todas estas infecciones, evidentemente, van a avanzar más rápido, porque las defensas bajan por el tema del VIH. Sin embargo, creo que el proceso de atención en estas unidades está muy focalizado. ¿Se puede considerar ahorita que en Morelos la cantidad de incidencia, o el porcentaje más bien de incidencia del SIDA ha disminuido a comparación del VIH? ¿Qué está sucediendo en este sentido? Porque si bien mencionaba que una persona que llegó, o más bien que ya está manifestando este síndrome del SIDA, es porque no se ha atendido. Ok. Sí. En nuestro estado tenemos una ventaja muy importante en los últimos tres años. Hemos logrado tener un tamizaje efectivo y una batería de estudios dentro de los capacites. De esa manera hemos acortado tiempos. Una persona antes podía hacerse una prueba rápida, y para que recibiera tratamiento antirretroviral pasaban 45 días. Hoy ese número de días se ha disminuido a cuatro o dos días. Eso es muy bueno. Pero también es muy bueno que la población también cada vez escucha más del tema y dice, quiero ir a hacerme una prueba rápida. Ya no espero a que me la oferten. Ya voy y la busco. Inicio una vida sexual. Estoy teniendo algunas prácticas de riesgo. Es decir, estoy teniendo relaciones sexuales sin condón. Claro. Y entonces, pues me voy a ir a hacer una prueba rápida. Ya busco la atención. Y de esa manera, bueno, acorto también el periodo en el que yo pueda tener una complicación. Anteriormente no se hacía eso. Las pruebas rápidas evolucionaron en los últimos 10 años. Hoy las pruebas rápidas de hace tres años para acá nos permiten que en un periodo de 15 días podamos tener ya una reacción en la prueba. Es decir, el día, hace 15 días tuve una relación de riesgo con una persona infectada por el VIH. Y si en 15, en dos semanas o tres semanas yo voy a la unidad y me aplican una prueba rápida de cuarta generación, ya va a aparecer una reacción en esa prueba. Antes no teníamos eso. Tenían que pasar tres meses o más para poder diagnosticar. Y hoy eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque si entendemos cómo evoluciona el VIH, en los primeros tres meses que el virus entra en contacto en tu sangre, empieza a ser una serie de cambios. Y esa serie de cambios que va generando hace que haya un incremento del virus en los primeros tres meses. De tal suerte que si una persona que se infecta con una reciente infección tiene relaciones sexuales no protegidas, puede infectar a 10 personas más. Entonces, pues es muy importante, uno, que como personas nos cuidemos. Que utilicemos condón, ya sea condón femenino, condón masculino. Si tenemos sexo entre hombres, tenemos que utilizar lubricante base agua, muy importante. Que se utilice el condón de una manera correcta, porque podemos tener muchos condones, pero si no lo sabemos utilizar, de nada sirve, no habría prevención. Y, bueno, estarnos haciendo nuestras detecciones de manera cotidiana, sin que nos dé pena. Y que vayamos a las consejerías y preguntemos directamente al personal de salud. Voy a dar los teléfonos del Capacits. El de Cuernavaca es 311-6219. Está apareciendo aquí en la pantalla en estos instantes. 311-6219, el de... Nada más tenemos el teléfono de Cuernavaca, de Capacits Cuernavaca, pero tenemos también el teléfono de la Coordinación Estatal de VIH aquí en Cuernavaca también. 310-2004, ¿correcto? Así es. 310-2004. Tenemos que irnos a un brevísimo corte. Estamos platicando sobre infecciones de transmisión sexual en la comunidad LGBTTI. Estamos platicando con la licenciada Beatriz García Fuentes, coordinadora del Programa Estatal de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. Regresamos. Estamos platicando con la licenciada Beatriz García Fuentes, coordinadora del Programa Estatal de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. El tema precisamente es infecciones de transmisión sexual en la diversidad sexual. Estábamos ya, bueno, para concluir, empezar a concluir el capítulo del día de hoy. Hemos hablado en el bloque anterior principalmente sobre el VIH y la importancia que tiene el estar en contacto, estarse checando, estar consciente de nuestras actividades sexuales. Pero, ¿qué importancia o qué impacto tiene el VIH con respecto a otras infecciones de transmisión sexual? Hablando en sentido de que ahora ya casi, ya cada vez menos personas mueren de SIDA. Ok. Bueno, pues las infecciones de transmisión sexual tienen todo un contexto. Evidentemente, al dar tratamiento van a curar la mayoría. Pero en el caso, por ejemplo, del VIH, sabemos que es una infección con la que te quedas para toda la vida. Hoy estamos cambiando ese concepto de verlo de un diagnóstico fatal, como se veía hace muchos años, a una infección crónica. Obviamente, si tú estás con tratamiento, tus defensas no van a bajar tanto. Pero si tú no tomas tratamiento, tus defensas van a bajar tanto que cualquier infección se vuelve letal en la persona. Entonces, si yo vivo con VIH, no tomo tratamiento, mis defensas están bajas y me da gripa, evidentemente voy a evolucionar, si no me atiendo, a una infección peor que puede ser una neumonía. Si yo tengo VIH y no tomo tratamiento, entonces, y adquiero, por ejemplo, sífilis, voy a caminar hacia una sífilis más avanzada, secundaria, que pueda tener peor repercusión en mi estado de salud. Es decir, a lo mejor lo siguiente va a ser a lo mejor como desculita, pero no está de más aclarar entonces que el VIH es una etapa previa al SIDA y que el SIDA en sí no es una enfermedad, es un síndrome, es una baja de defensas en el cuerpo y esto permite que nos enfermemos de otras cosas, ¿correcto? Es la infección por VIH, básicamente el VIH es el virus que llega y se instala en tu sangre, que sigue ahí, que puede suprimirse con un medicamento, pero que no desaparece. ¿Y tiene algún síntoma todavía allí? Ahí no, está totalmente inerte en esa parte. Sin embargo, si la persona no toma tratamiento, si la persona no modifica también ciertos hábitos, las defensas empiezan a bajar. Y en consecuencia, el virus se empieza a concentrar en una cantidad muy importante de copias que atrae a otro tipo de infecciones oportunistas, que así es como se conoce. Puede ser neumonía, pueden ser algunas infecciones complicadas que ponen en riesgo la vida de las personas, que pueden hacer que estén en el hospital y que pueden hacer que incluso mueran. Porque el SIDA ya es que tengas menos de 200 células CD4, que estén muy bajitas tus defensas, pero que además sigue estando este combate de tu organismo para evitar todo esto que está en el ambiente y obviamente estás más vulnerable. Claro, claro. Entonces, ¿se puede hablar ahorita de que ya hay menos, un porcentaje menor de mortalidad de SIDA? Claro. Las estadísticas han disminuido en las muertes. Hace 30 años, la verdad es que había una esperanza de vida muy corta para las personas porque no había tratamiento. Hoy hay un tratamiento y el tratamiento es prevención. Es decir, si yo hoy vivo con VIH y tengo tratamiento y estoy indetectable, así le llamamos cuando el número de copias disminuye por debajo de 40 copias, la probabilidad de que yo infecte a otras personas es baja, bajísimo. Y que sin embargo esta situación de mejoría en el panorama en general no es como para que bajemos la guardia, al contrario. Ah, exacto. Exacto. El volvernos permisivos ha hecho que de repente se baje la guardia y entonces resurjan algunas infecciones que de alguna manera estaban controladas. Entonces, algo que hemos visto en la epidemiología en los últimos tres años es que si bien se han incrementado algunos casos en poblaciones entre 15 y 20 años, porque estamos iniciando una vida sexual activa muy jóvenes, sin información, sin protección, también estamos identificando que hay un incremento en las personas mayores de 50 años, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres de repente ocurre que nos preocupamos del hecho de no quedar embarazadas, ¿no? Pero cuando ya después de los 50 no te preocupa esta parte del embarazo, tienes relaciones sexuales no protegidas y entonces adquieres infecciones de transmisión sexual, ¿no? Puede ser sífilis, puede ser VIH, puede ser clamidia, puede ser gonorrea, pero en el caso del VIH evoluciona más rápido por el proceso tal de la edad. Bueno, claro, 30 segundos nos quedan para reiterar a las personas que nos están sintonizando en estos momentos por qué o bajo qué conducta nuestra tendríamos que acercarnos al Capacits para hacernos algún tipo de prueba. Ok, yo los invito a que se acerquen al Capacits todos los días, el día que ustedes gusten, de lunes a viernes, estamos en el turno matutino, ahí tenemos pruebas de sífilis, de VIH, pero también pueden ir a sus centros de salud. El estado tiene más de 200 centros de salud en los que tenemos estas pruebas disponibles. Hay que solicitarlas, son gratuitas, hay información, hay condones para poder también tener prevención y de esa manera, pues, ayudar un poco a evitar que haya nuevas infecciones. Claro. Pues agradecemos mucho a la licenciada Beatriz García Fuentes, coordinadora del programa estatal de VIH e infecciones de transmisión sexual. Muchísimas gracias y por supuesto que una invitación más próxima está abierta para estar con nosotros aquí en Voces. Y a todas las personas que estuvieron sintonizándonos en el capítulo del día de hoy, muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!